Muy bien, entramos al segundo bloque de M20. Quiero contarte que Howard Johnson es la cadena que cuenta con más hoteles. Vayas donde vayas, siempre vas a encontrar un hotel Howard Johnson dispuesto a recibirte. Reserva ahora y disfruta las mejores promociones en cualquier punto del país y en todo el mundo. Muchísimas gracias Howard Johnson. La Valencia es la solución para tus cumpleaños, reuniones, eventos, fiestas y todo lo que se te ocurra. Elabora y lleva hasta la puerta de tu casa los productos más ricos para que disfrutes junto a tus amigos y a tu familia. Muchísimas gracias a La Valencia por enviarnos en el día de hoy esta mousse de chocolate imperdible. Por favor, frutillas. Yo alguna que otra saben que no la puedo comer más en el aire porque hago desastres, pero claramente algún copito no estará. La Valencia, gracias por acercarnos a estas exquisites. Es que grande, que es menos de 5 kilos esto no tiene, ¿eh? Alcanza para todos hoy, ¿eh? ¿Se parte o se parte? Gracias Valencia, gracias. Son al Norte, se hace presente y vamos a leer algunos de ellos. Aquí está Omar de Villa de Lina que dice, en Martín Rodríguez y Drago, los árboles me tapan la luz. Por seguridad necesito que lo corten. Entonces, Omar de Villa de Lina, Martín Rodríguez y Drago. A ver, atención, la poda para el mapa próximo. Jorge de Bécar, OLM20, saludos. Quiero participar del sorteo. Florencia de Olivos, los miramos siempre con mi familia mientras cenamos. Hoy, fideos a los cuatro quesos. Ay, por favor. Qué bueno, ¿qué? Ella vive en Olivos, Ale. Ay, por favor. Le confiscamos un plato acá, según el director. A los cuatro quesos, se me hizo agua y qué rico. Florencia, buen provecho, entonces. Silvia de Bulón nos manda saluditos que nos está mirando. Marcelo de Olivos, que dice, sobre Bermúdez y Tucumán, estacionan de la mano izquierda y los autos no pueden salir. Atención, entonces, Bermúdez y Tucumán. Atención con esos autos, a ver la convivencia entre los barrios. Bien, gente, ya tengo al siguiente invitado. Pues, invitado. Él es amigo de la casa. Lo tengo aquí a mi izquierda. Él es Jorge Barberini, veterinario de la familia, vamos a decirlo. ¿Cómo va, Jorge? O casi. ¿Qué tal? ¿Bien? Deslumbrado. Sí, mucho rojo de sí. Y no, la criptonita. Yo hoy me vine vestido de ser humano, entonces cuando salgo de acá, me salgo de veterinario. Y ahora la criptonita me va a poner un poco fuera de combate. Discúlpame, yo necesitaba un poquito de rojo por el tema del ojeo, que a mí me afecta mucho últimamente. Hay que evitar, hay que evitar. No amalas, eh, pero de verdad es que a veces siento una pesadez que si no fuera por mi padrino y por mi abuela, el dolor de cabeza que te agarra. Imagínate cómo le pasa a los bebés. ¿Viste? Pobrecitos, papitos, que le ponen la cosita roja acá. Soy una bebita, al fin y al cabo. Tráigame una frutillita roja. Bueno, por otro lado, vos de rojo, yo de azul, es una combinación de colores que para mí es muy... Te encanta. Sí, 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 es como muy afecto a mis sentimientos. Bueno, me alegro hacerte sentir como en casa, porque en realidad el tema que vamos a tratar hoy es... Mal, en casa, mal. Más a ver si en casa, a ver qué hacemos con los animales exóticos. ¿Es verdad que pueden ser nuestras mascotas, Jorge? No, no pueden ser nuestras mascotas, no deben ser nuestras mascotas. Pero sí, yo vi un montón. Y yo también vi un montón de vez en cuando y vivo derivándole a mi colega, la doctora Ángeles Fernández, a quien, bueno, le mando un abrazo, un reconocimiento, que se especializa en esto. Pero hay que hacer una diferencia, porque hay animales que son criados de manera tal que luego pueden ser tenidos en los hogares. Yo tengo un cobayo en casa, una hembra. Mi hija quería un cobayo, quería un cobayo, quería un cobayo, quería un cobayo. Finalmente le conseguimos un cobayo, yo la llamo berenjena, pues es una berenjena con pata y pelo, que convive con nosotros y es un animal que está perfectamente adaptado. Anda por la casa libre. Exactamente. No, tiene su terreno, digamos su territorio, pero está muy adaptada a la convivencia con el ser humano. Pero hay otros animales que, incluso hay que tener en cuenta que para que lleguen a nuestras manos, hay que pasar por toda una serie de procesos que tienen mucho delictivo. A ver, vamos primero con los animales. Por ejemplo, vamos a poner uno que está muy visto en la casa. Dale. Varios que están muy vistos en la casa. Loros. Loros. Tortugas. Sí. Diversos tipos de aves. Ajá. Tordos, zarzales. Urón, lorón que me gusta. Urones. Bueno, el urón está bien. Los urones tienen una... Es como que vienen con trampa, porque vienen, entre comillas, vienen de criaderos. Ah, muy bien, ok. Pero de todos modos... Vamos con aquellos primeros que nombramos entonces, los loros, las tortugas, las aves y todo. Son fauna silvestre. El tráfico de fauna silvestre es la tercera industria ilegal en cuanto a movimiento de dinero en el mundo, luego de las drogas y las armas. A veces cambian de posición, se van turnando, pero básicamente el triángulo es ese. Y constituye un factor de depredación y degradación del ambiente muy poderoso, muy contundente y muy peligroso, ¿no? De hecho, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que por cada animal que llega a nuestras manos, en el camino quedan cientos. ¿Sí? Voy a contar un solo detalle, como para no ser demasiado truculente a la hora de la cena, los cuatro quesos nos quedan acá. Sí, por favor. Muchas veces las aves se toman los tubos, las cañerías de plástico, se les hacen agujeros y se empiezan a poner uno atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, para pasar por los controles de fauna. Y entran, pasan animales. ¿Es para que no chillen? Para que pasen desaparecidos y no sean decomisados por las autoridades que hacen los controles en las rutas argentinas o en las fronteras. Entonces, de esos animales llegan... Sí, el más apto, el que de agua haya aguantado. No tuvo más suerte. Los loros. Para capturar un loro, que se sacan los pichones, hay que salir a romper los nidos. Para capturar tortugas hay que incendiar el lugar donde está, cosas que escapen para un solo lugar y se las capturan de esa manera. Es una actividad terrible. Ni hablar de animales como los monos y otro tipo... ¿Cómo hacen con el mono? Y más o menos la misma historia. Los capturan de muy chiquititos y esos animales sufren un estrés muy importante y en el caso, cito el de los loros, pero en líneas generales es lo mismo con todos, se produce una caída tal de las defensas que muchos agentes productores de enfermedades con los cuales ellos conviven habitualmente, esa caída de las defensas hacen que ellos se enfermen y que nos las transmitan con mayor facilidad. Otro día podemos hablar de las enfermedades que se transmiten del ser humano al hombre. Es un tema que también tengo una experiencia importante. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Animal que sale de su hábitat natural, sufre. Animal que sale de su hábitat natural, para ponerlo en un ámbito urbano como el nuestro, vive menos. Generalmente son más alimentados. ¿Cuántas tortugas conocemos que le han de comer lechuga? Lechuga. Se comen lechuga, se supone. No, comen lechuga. Poner carne picada, vas a ver cómo come. Soltarla en el terreno, o sea, come bichitos y demás. Ni hablar cuando son atacadas por perros, aplastadas por autos. Más de cuatro veces he tenido que unir a una tortuga que le partieron el caprazón porque le pasó un auto por encima. Pobrecita, ¿se sobrevive? A veces sí. Tiene que ser muy grande. Tiene que tener mucha suerte. Ay, pobrecita. Y uno está inspirado ese día para ver cómo arma todo eso. Un rompecabezas, imagínate. Y a veces sí, a veces sí. Te hago una pregunta, Jorge, ya que estamos en el tema. Supongamos que de golpe, bueno, soy dueña de una tortuga, un loro, un canario y me doy cuenta de que no estoy haciendo las cosas bien porque ya lo saqué de su hábitat hace rato y quizás me gustaría que lo que le quede lo viva lo mejor posible. ¿Se puede reinsertar nuevamente? Es muy difícil. En el caso de las tortugas te dirás que es prácticamente imposible porque ellos también se contagian de enfermedades en convivencia con nosotros y volverlas al lugar es complicado. De todos modos, con algunos animales se puede hacer. Yo he tenido experiencia y conozco casos de colegas que lo han hecho con loros en Rivera Norte. Yo ahora hace mucho tiempo que no voy, pero en una época frecuentaba mucho las sueltas de loros decomisados en los puestos de venta. Eran bastante importantes y con bastante buen suceso. ¿Y quizás devolverla al zoológico y que la tengan en cautiverio? Pero hay que preguntar porque el zoológico muchas veces está saturado de estos animales. Lo que hay que hacer es consultar a un veterinario especializado en el tema o consultar al veterinario que habitualmente atiende a nuestros animales que nos va a recomendar un especialista y tratar de que el animal que ya llegó a la casa la pase lo mejor posible. Es muy difícil volverlos a reinsertar, pero lo que hay que hacer es no comprar. Si uno no compra, ellos no venden y se corta la cadena que es tan terrible la llegada de este tipo de animales a nuestra casa. A la casa, definitivamente. Esto hablando de silvestres, ¿no? Pero por ejemplo, claro, vamos a cambiar. Hubo uno que yo vi mucho. No sé si es que había sido el furor cuando yo estaba a poner a recibirme en el 2003, por ahí más o menos, que era como la locura. Era un pez que parecía que era reptil, que de golpe salía de la pecera, que saltaba, que era un sapo, que era un axalote. Axalote, sí. Contame este bicho. Y bueno, el axalote es un bicho también con muchas características muy particulares. Yo recuerdo ya en los años... Es pez. ¿Eh? Es pez. No, es una cosa que está en el medio. No, porque tiene patas. Sí, sí. Sí. No, es un anfibio, es un animal que tiene la característica, en realidad, más que en el agua, en el hábitat natural, puede llegar a sobrevivir hasta en barro con muy poco grado de humedad, ¿no? Pero tiene esa característica. Adentro del agua tiene estructuras que funcionan como branquias. Afuera del agua esas branquias salen y funcionan como pulmones. Son animales muy especiales. Este amigo mío tenía uno, lo sacaba... ¿Es una anécdota? Sí, lo sacaba de la peseda, yo lo acariciaba, caminaba, le daba de comer. Bueno, pero uno es un bicho raro también, entonces este tipo de cosas no deben extrañar. Pero son animales que, insisto, en el ámbito urbano no sobreviven, no la pasan bien. Las famosas iguanas que había hace tiempo se habían puesto en moda también. Bueno, la doctora Fernández tiene una que cuida cada tanto, se llama Necio, un personaje también, pero requieren de temperatura, de hábitat, de alimentación especial. Y de golpe le hacemos una domesticación necesaria, con lámparas que necesiten, con el pasto que quieran, con la alimentación balanceada, entre comillas. Supongamos que le ponemos todo eso, casi que le hacemos un mini zoo en casa. ¿Se dice que viven bien o igualmente están en un poco bien? No puede llegar a aproximarse a las condiciones naturales. Si está uno dispuesto a ponerse en el trabajo y la inversión que eso requiere, y bueno, gustos son gustos. Yo me dedicaría a tratar de juntar un perro a la calle. Claro, animales de compañía entonces. Animales de compañía que ya están en contacto con los humanos desde hace muchísimos, muchísimos años. Y bueno, yo cuando doy charlas en los clubes, en los colegios, con este tema, hago hincapié en la convivencia de los animales, cómo ha llegado y por qué el perro está tan habituado con nosotros. Y en definitiva la conclusión es, no tiene que haber animales domésticos en la calle, no tiene que haber animales silvestres adentro de las casas. Cada uno tiene su hábitat. Y por eso, como decimos siempre, consulte a su veterinario cuando se le presente la ocasión y deje, saque esa porquería a su casa, tenga un perro, tenga un gato, pero no ando inventando cosas raras. Muchas gracias por todo el detalle y tu tiempo para venir a contarnos. Faltaba más, para eso está uno. Zona Norte, vamos a hacer una pequeña pausa ahora en IME 20, ya enterados de lo que no podemos tener y de lo que sí le podemos dar amor como animal de compañía. Hacemos una mini, mini pausa aquí en IME 20, pero quédate porque aún quedan conocer avances tecnológicos y para ello está con nosotros Alberto Pietro Bon. Pausa, ya venimos.